ok ya sé que este es un canal sobre linux o sobre gnu linux pero estoy hoy en windows 11 o estado algunos días en windows 11 porque encontré una aplicación muy interesante que se llama chocolate y de hecho ya hice un vídeo sobre esta aplicación sobre chocolate y hice un vídeo haciendo la instalación y la configuración completa de esta aplicación que realmente es una tienda de software es muy similar a la tienda de software que trae windows que sería esta de aquí windows store la diferencia es que chocolate todas las aplicaciones que están en chocolate y son gratis y muchas de ellas son software libre por ejemplo yo con chocolate y entonces instale brave instale firefox gmp instale libreoffice obs studio virtual box entonces para instalar ya lo había explicado en el vídeo anterior lo único que tenemos que ir es ir aquí a chocolate y buscar la aplicación que necesitemos darle doble clic y se instala por ejemplo si quisiera podría instalar notepad y aquí le daría install y ella se está instalando notepad notepad plus plus y la ventaja de esta aplicación chocolate y es que por ejemplo son los que termine creo que ya se instaló entonces la ventaja es que aquí observen las aplicaciones que tengo instaladas hay algunas que están out of date desactualizadas entonces si voy aquí simplemente puedo decirle actualizar todas nos pregunta que si estamos seguros le decimos que sí y aquí va a actualizar automáticamente todas las aplicaciones sin que yo tenga que ir a la página de cada de cada aplicación a descargarlas y actualizarlas una por una esta aplicación me las va a actualizar todas entonces chocolate y sería una tienda de aplicaciones muy similar a la tienda que está aquí en microsoft la microsoft store aunque aquí en la hay algunas aplicaciones que están en una y no están en la otra y viceversa por supuesto aquí en la tienda de microsoft hay muchas aplicaciones gratuitas y la mayoría pues son de pago si queremos office si queremos lo que sea creo que aquí también está libre office esta es la tienda de windows creo que aquí también está libre office aquí dice que el libre office cuesta 4 dólares con 59 en cambio en cambio en cambio en cambio en la tienda obviamente de chocolate y libre office desde luego es software libre y por supuesto también es gratuito pero aquí en la tienda de microsoft dice por ejemplo que vale 4 dólares con 59 así que prefiero mejor así que prefiero mejor chocolate y aquí precisamente se está actualizando libre office desde chocolate y aquí está en la versión 7.5.3.2 ok actualizadas todas las aplicaciones todas las aplicaciones que tengo instaladas entonces hay algo adicional y es que si yo clic aquí en chocolate y observen que aquí dice que tiene una que estamos en la página 1 de 195 y cada una de estas páginas tiene 50 aplicaciones entonces en teoría tendríamos disponibles 50 por 195 aplicaciones es decir demasiadas aplicaciones disponibles la pregunta es cuáles aplicaciones debería instalar hay una página que era la que utilizaba anteriormente para instalar aplicaciones como su nombre lo indica aquí vamos a encontrar muchísimas aplicaciones casi todas de nuevo software libre y están en una versión portable pero adicional a que están en una versión portable lo que me gusta es que si yo y clic si doy clic aquí en apps aquí hay un directorio en total hay aquí 450 aplicaciones pero lo que me gusta de este directorio es que están de acuerdo al tipo de aplicación hay algunas de accesibilidad de desarrollo de educación hay muchos juegos y hay aquí por ejemplo aplicaciones gráficas y de imágenes entonces aquí por ejemplo podemos ver que está blender gmp que son las que utilizo in escape hay aplicaciones de internet es decir navegadores web y aplicaciones de música y video aquí está audacity infrarrecorder obsstudio openshot entonces con esta página que era la que utilizaba anteriormente si yo podría ir por ejemplo aquí a obsstudio portable y si quisiera podía instalar la versión portable o aquí en alguna página de estas aquí al final dice aprende más sobre obsstudio generalmente aquí me va a llevar a la página oficial de obsstudio observen aquí está la página https dos puntos es las obsproject entonces lo que hacía anteriormente es que tenía que ir a cada una de estas páginas e ir a descargar la versión por supuesto ya ahora aquí estando en chocolate y lo único que tengo que hacer es buscar obsstudio y ya incluso la tengo instalada pero si no estuviera entonces solamente le daría aquí instalar chocolate y una tienda de software tienen entonces la opción para o la tienda de software de chocolate y adicional o ir a apps y darnos una idea de qué aplicaciones podríamos utilizar de oficina seguridad y utilidades adicionales por ejemplo 7zip o 7zip checksum etcétera etcétera chocolate y una tienda de software ¡Gracias por ver el mundo! Gracias.